Los profesores del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, CENATI, desde este 17 de septiembre se sumaron a la huelga nacional indefinida programada en todo el Perú. Lo que ellos piden es un incremento salarial de 300 soles al mes, además de una reducción de horas de trabajo. Poniendo un aumento de 10 soles por día, es un aproximado de 300 soles que pedimos para la resolución de este pliego. ¿Cuántos son los trabajadores? Trabajadores agremiados en Chimbote, a nivel ANCA son 12. Según el dirigente de los profesores agremiados del CENATI, su institución no resuelve el pliego de reclamos que presentaron en el mes de mayo. Es por ello que en una asamblea general decidieron acatar una huelga indefinida. Que me dé solución a los pliego de reclamos, la adecuación de las 37.5 horas y en este caso que se cumpla el convenio del año 93. Esos son los motivos que nos llevan a hacer esta medida. Los profesores del CENATI que iniciaron esta protesta en todo el Perú son alrededor de 500 y en ANCA son 12 docentes. Los alumnos son los más afectados por las pérdidas de clases. Gracias. 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 Gracias.